De lo que se trata es, aparte de la apertura, que es una situación que se viene estudiando y que se va a dar de una manera, con mucha cautela, es un, podríamos decir, un paso con pie de plomo prácticamente, porque bueno, uno todavía tiene temor a que pudiera haber algún tipo de rebrote. Se está pensando en abrir, digamos, los restaurantes con un 50% de su capacidad solamente que se puedan usar y todos también sabemos que de pronto ese 50% capaz que no se da, porque si la gente todavía está temerosa y posiblemente a algunos no les cierre la ecuación de abrir un restaurante para tener solo el 20% de sus mesas ocupadas y con el 100% de los costos que existen. O sea, no es fácil, el día después, si no está el Estado acompañando de alguna manera, va a ser muy difícil y a aquellos que bajen la persiana les va a ser más difícil abrir. Con muchísimas expectativas, una reunión muy, muy productiva, hemos escuchado la problemática del sector nuestro que es la pospandemia. Realmente, en el tema de apertura, estamos muy cerca, se han cumplido ya con todos los protocolos, así que calculamos que vamos a tener novedades en forma muy breve. Pero lo más importante es el apoyo que sentimos que vamos a tener a través de esta Cámara para poder abrir nuestras puertas y continuar con los negocios. Gracias por ver el video.